La diputada Magali Hernández Aguirre propone reforzar el programa Mochila Sana y Segura para su aplicación en forma permanente y más estricta a fin de prevenir actos de violencia al interior de las escuelas y proteger la integridad física de la comunidad educativa. La escalada de la seguridad en las escuelas de comunidad en los últimos años es una realidad que no podemos ignorar. La violencia en nuestros planteles ha cobrado un costo alto, afectando gravemente tanto a estudiantes como a personal docento. Esta situación ha aumentado por el preocupante uso de armas blancas en algunas escuelas del Estado. Argumentó que la seguridad de los alumnos es y debe ser la máxima prioridad en cualquier institución educativa. Un entorno escolar libre de riesgos y violencia es un derecho que debe garantizarse. El programa Mochila Sana y Segura ha sido una herramienta valiosa en la protección de nuestros jóvenes. Sin embargo, es imperativo que este mecanismo evolucione para enfrentar de manera más efectiva los desafíos actuales. Fortalecer este programa no solo es un deber, sino un compromiso ineludible para garantizar que nuestras escuelas sigan siendo espacios de paz. La Secretaría de Salud reportó que entre 2022 y 2023 los casos de violencia física se triplicaron de 5 a 15 y el acoso escolar aumentó de 28 a 45 casos en el mismo periodo. Para poner en contexto estos números, hace menos de un año un joven atacó a una alumna con una raja en una escuela. Durante el mismo año, en Ramos Alispe, otro joven atacó a una maestra con otra arma blanca y en una escuela de saltillo se identificó que 5 estudiantes llevaron marihuana a la escuela. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Ernesto Acosta Sosa. Gracias por ver el video.